Y nos trasladamos al norte del país, en Motupe, delincuentes escondidos en un recodo del camino, cerca de un caserío, atacaron a un grupo de personas que se desplazaba en mototaxi y que opuso resistencia. Producto del asalto, tres personas murieron, entre ellas un niño de 11 años. Terror a bordo de un mototaxi. Un grupo de delincuentes, escondidos cerca de un caserío en Motupe, atacó a un grupo de personas que se desplazaba en mototaxi y que opuso resistencia. Producto del intento de asalto, tres personas murieron. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Callirgos Garay, de 20 años, el pequeño Gerson Mío Severino, de 11 años de edad, y el mototaxista César Loza Castañeda, de 31 años de edad. También resultaron heridos Elvis Garay Sánchez, de 22 años, quien presenta herida de bala en abdomen y antebrazo. Víctor Quiroga Sandoval, de 32 años, con herida de bala en la mano derecha. César Taboada, de 22 años, con herida de bala en hombro y cadera. Luciano Mío, de 22 años de edad, con herida superficial en la región posterior del cuello. La Policía Nacional ha detenido a seis sospechosos que habrían sido identificados por las víctimas. Gracias por aquí. Gracias.